Tiene la palabra el diputado Julián Rojas. Gracias, señora Presidenta. Antes que nada, quiero felicitar a la iniciadora de este valioso proyecto, la diputada Verónica Mercado. Por lo tanto, considero que esta problemática que aborda el proyecto del suicidio de los jóvenes, contextualizando en este año y siete meses de pandemia que atravesamos, la Organización Mundial de la Salud señala un aumento evidente del padecimiento de problemáticas psicosociales. Particularmente del aumento del suicidio juvenil. La pandemia cambia la forma, la manera, en que nos vinculamos con el resto. Nuevamente señala la OMS un deterioro de las redes sociales. En este sentido, el Ministerio de Cultura de la Nación define una problemática llamada infodemia. Seguramente algunos colegas diputados ya escucharon hablar de este término. Con permiso, lo voy a leer. Según el Ministerio de Cultura de la Nación, define que la infodemia es una sobreabundancia de información en línea o en otro formato que incluye los intentos deliberados por difundir información falsa. En un periodo de pandemia, como el que estamos viviendo a causa del coronavirus. Creo que cualquier iniciativa que aborde, en algún sentido, esa problemática es valiosa. Para terminar, muy brevemente, quisiera hacer un llamado a la reflexión de todos los colegas diputados y diputadas con respecto a la responsabilidad de la divulgación de ese tipo de información falsa. Creo que, en particular en los jóvenes, puede llegar a tener causas, puede ser causa de problemas muy, muy graves. La diputada Mercado, en su proyecto, aborda esto desde el punto de vista comunitario y responsable. Creo que el aporte comunitario y responsable nos incluye, ¿no? Como diputados, debemos ser responsables del tipo de información que divulgamos en los medios de comunicación y las redes sociales. He sido testigo, estos dos últimos días, de la gran preocupación causada por los dichos de una colega diputados de una colega diputada y que se encuentra dentro de la definición muy, muy clara del Ministerio de Cultura de la Nación, Infodemi. Repito, intento deliberado por difundir información falsa. Sin nada más para decir, le agradezco, señora Presidenta.